Queridos hijos, no tengan corazones duros, cerrados y llenos de temor. Permitan a mi amor materno iluminarlos y llenarlos de amor y de esperanza, para que yo, como madre, pueda atenuar sus dolores, porque los conozco y los he experimentado. El dolor eleva y es la oración más grande. Mi hijo ama de manera especial a los que padecen dolores. Él me ha enviado para que se los atenúe y traerles esperanza. Confíen en él. Sé que para ustedes es difícil porque a su alrededor ven cada vez más tinieblas. Hijos míos, es necesario aniquilarla con la oración y el amor. Quien ora y ama, no teme. Tiene esperanza y amor misericordioso. Ve la luz. Ve a mi hijo. Como apóstoles míos, los llamo para que intenten ser ejemplo de amor misericordioso y de esperanza. Siempre vuelvan a orar para tener el mayor amor posible, porque el amor misericordioso porta la luz que aniquila toda tiniebla, porta mi hijo. No tengan miedo. No están solos. Yo estoy con ustedes. Les pido que oren por sus pastores, para que en todo momento tengan amor y actúen con amor hacia mi hijo. Por medio de él y en la memoria de él, les doy las gracias. Este mensaje lo dio el 2 de abril de 2016. Medjugorje es la escuela de la Virgen María. Por eso, ella quiere que escuchemos o que leamos un mensaje todos los días. Muchas veces la Virgen repite sus mensajes porque no les hacemos caso. El chiste es ponerlos en práctica. Cuando las personas vienen a Medjugorje, se transforman. Muchas veces las personas no pueden venir a Medjugorje, pero pueden seguir el programa desde su país. El programa completo se pasa todos los días por las redes sociales.